Ahí están, bienvenidos a este su programa en torno de este lunes, de este lunes, inicio de semana, este, ya es veinticuatro, ya es veinticuatro de enero, saludamos con mucho gusto a todas las personas que están cumpliendo años o celebrando su onomástico, algún acontecimiento en especial, gracias por permitirnos llegar ahí a sus hogares, gracias por estar dando la oportunidad a este espacio informativo de poder convivir y llegar hasta ustedes, muchísimas gracias. Bueno, pues comenzamos a la gente que nos ve a través de nuestra plataforma de Facebook en este momento en vivo y a las personas que nos ven a través de los sistemas de cable también, bienvenidos, vámonos a iniciar con la información porque tenemos mucho que comentar el día de hoy, por lo pronto le diremos que la asociación ganadera de Playa Vicente, su presidente don Armando García, anuncia ya fecha y día para esta asamblea informativa anual. Sí, bueno, mira, no quiero pasar desapercibida esta entrevista que me estás haciendo porque quiero aprovechar para hacer también una cordial invitación a todos los ganaderos de este gremio para la asamblea que vamos a tener el 20 de febrero, donde digo aprovecho tu medio que es muy escuchado, es muy visto, es muy serio y sobre todo la confianza que tenemos contigo de hace muchos años, de que nos apoyes ahí con la publicidad de nuestra asamblea, es una asamblea donde viene un cambio de consejo directivo. Pues ya está puesto en este momento y lo haremos extenso constantemente para recordarle a la gente de este importante evento, don Armando, pues muchas gracias. Igual, Sergio, aprovecho ese día como siempre a invitarte a que estés presente en nuestra asamblea. Muchas gracias, un saludo muy afectuoso a todo el público que te ve en tus medios, muchas gracias. Bueno, pues ya escucharon ustedes la fecha, el momento especial, don Armando García nos dice que ya tiene preparado todo, todo, todo su informe para exponerlo ante la asamblea de la asociación de Playa Vicente, así es que la asociación ganadera. Bueno, pues platicamos con él en la pasada feria de la gira pecuaria, donde se dio información muy importante sobre temas de el ganado, temas del asunto sanitario y también hasta cierto punto de la legitimación de los transportes para el ganado. Bueno, hablaremos de otros detalles, pasamos a más información y es que también en Playa Vicente tenemos la otra nota más, arrancando con información de la joya escondida de la cuenca del Papaloapan, Playa Vicente, Veracruz. Ahí nuestro compañero Roberto Aquino, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana, nos tiene información, un reportaje que hizo sobre el centro de formación Pachuca, donde los guerreros están trabajando arduamente, padres de familia dicen, es muy importante para nuestros hijos y habla un pequeñín por ahí. Vamos a ver el reporte. Buenas tardes, nos encontramos en las instalaciones de la unidad deportiva, nos encontramos con una madre de familia del equipo guerreros de esta escuelita filial de los Tuzos de Pachuca. Tuzos de Pachuca. ¿Su hijo cuántos años ya tiene dentro del grupo? Mi hijo tiene aproximadamente entre 3 y 4 años que asiste a los entrenamientos aquí a la escuela. Ok. ¿Qué es lo positivo que le ha visto usted al tiempo que lleva su hijo dentro del equipo? A mí me gusta, me gusta que participen actividades que le formen, que le formen en el deporte. Dentro de lo positivo que he encontrado aquí en la escuela de guerreros, ahora Tuzos de Pachuca, es que el trabajo en equipo, el fútbol no es solamente el patear un balón, sino que los niños aprendan a compartir, a socializar, que se forme una disciplina y la constancia de venir a realizar una actividad. Pues nos encontramos con una de las entrenadoras, que ella se encarga de las dos categorías, de las categorías más pequeñas. Ella es la entrenadora Ana María Morales. ¿Qué nos puede comentar sobre este proyecto? Bueno, pues yo creo que este es un buen proyecto, es una buena actividad para que los niños vengan, aprendan a relacionarse con otros niños, para que aprendan a tener una disciplina y pues favorecer el deporte y las actividades físicas en el grupo. Sí. Este proyecto va enfocado a futuro. Claro, tenemos ya poco más de cuatro años con este proyecto y pues sí, esperamos mantenernos mucho más tiempo. ¿Quiénes son los que hacen posible que esto se lleve a cabo? Pues primeramente los niños, ¿no? Hay que tener constancia. Venimos a entrenar desde lunes a viernes de cuatro y media a veces hasta las seis y media de la tarde. Y pues el apoyo más bien es de los padres que están conscientes de la importancia de la educación física con los niños. Encontramos con un pequeño deportista aquí, se ve que este muchacho va a ser un crack en el futuro. Bien, me siento mejor que antes y se siente cómodo jugar y me divierte mucho. ¿Qué posición juegas, mijo? Medio centro. Medio centro. ¿Y cómo te sientes en esa posición? Cómodo. Cómodo. Sí. ¿Cómo te tratan tus entrenadores? Bien. Bien. Y con tus compañeros, ¿cómo te llevas? Bien. También. Con ellos.